¿Quién es Silver Roy? Bueno, pues Silver Roy soy yo y la banda con la que estoy. En diferentes etapas de mi vida he tenido diferentes músicos, pero el proyecto se llama Silver Roy y principalmente soy yo con mis canciones que llevo y tengo perros afuera, eso puede ser un problema. Ahora tengo una banda con la que estoy moviendo todo el proyecto y ha sido una banda que he conocido relativamente hace poco tiempo, pero ha sido todo tan... hemos hecho clic tan rápido, ha sido todo tan fluido, tan orgánico, que la verdad es que estoy muy agradecido. Bueno, el tema de... yo llevaba mucho tiempo ya sin banda, por así decirlo, ¿vale? Entonces sabía que era muy complicado luego encontrar músicos y luego congeniar y cuadrar horarios y que haya la misma energía en todos los miembros de la banda, la misma inquietud, el mismo ímpetu, pero gracias a Dios me he topado con gente que son muy profesionales, serios en el trabajo, no les gusta perder el tiempo, así que cuando vamos, vamos al grano, entonces facilita mucho las cosas, la verdad. Como proyecto como tal, mira, tendría yo como unos 21 años y yo ayer tenía ya como una buena colección de canciones, entonces cuando tienes esa edad y tienes esas canciones en tu mano te preguntas y ¿qué hago con esto? ¿sabes? Yo quiero realmente poder presentarlo, poder... Entonces es ahí cuando yo realmente tomé mi primera decisión de decir, vale, no soy yo solo, no es el proyecto de Silver Roy, sino yo necesito crear una banda. Ese fue el primer paso realmente importante musical que yo di y eso sucedió en Vitoria, en el País Vasco, y la verdad es que también todo fue muy guay, cuando conectas con músicos la verdad es que es una de las mejores sensaciones que hay porque los ensayos, cuando empiezas a ver un poco el resultado de las canciones dices ¡guau! El tener una banda muchas veces cuando no está muy claro desde el principio cuál es la dirección que se va a tomar puede llevar a luego a diferentes tipos de situaciones que si no tienes la cabeza lista, preparada, fría para... Oye, pues hay que debatir, hay cosas que hay que debatir en los grupos y todo eso, se puede hacer muy complicado y yo creo que en aquel momento yo creo que éramos todos muy jóvenes, yo principalmente quizás estaba en una etapa muy inestable y eso fue un palo bastante duro. Fue un final bastante dramático, en el que como te digo, si no tenías la cabeza bien formada y bien tal te puede llevar a mucha desilusión, mucha frustración y luego querer salir corriendo y no tocar nada nunca más y eso es un poco lo que me pasó a mí, fue unas sensaciones tan negativas que pude experimentar no solamente por la banda en general, sino por la situación a nivel... Fue los primeros pasos en la industria musical que dimos y yo no tenía ni idea, yo era muy naif en aquel momento y se juntan muchas emociones y ese fue un palo muy grande el tener que terminar con todo porque simplemente no eres capaz de lidiar con situaciones, porque no eres capaz de controlar y trabajar esas emociones que estás sintiendo día a día, entonces fue un final abrupto, radical y que me llevó a un tiempo bastante oscuro de decir, nunca más. Cuando al poco tiempo yo decidí ya que era un momento de enfrentar mi proyecto en solitario, por mí mismo, vaya... ¿Cuál ha sido tu viaje o cómo ha evolucionado Silver Roy desde sus inicios? Al final tienes que aceptar que es algo con el que has nacido, es un talento, llamámoslo así, con el que has nacido que te gusta, la música está en ti, te gusta escribir canciones, te gusta componer temas y es la forma en la que tú tienes para expresar emociones que no eres capaz de hacerlo de otra forma. Entonces hasta que empecé a entender eso y ver que siempre la música, por mucho que yo la rechazaba, volvía a mí de alguna forma, fue un poco ya el punto de decir, Quique, coge el toro por los cuernos, esto es tu vida, esto forma parte de tu vida, así que defiéndelo como puedas. ¿Qué palabra define a Silver Roy? Leal, una persona muy leal, ya con los años ya esa etiqueta cada vez la estampo más, porque es que es lo que me define, es la lealtad hacia lo que en general, con todo lo que es, lo que me rodea, las personas que me rodean, sí, yo diría que es eso, loyalty. Tanto es así con el proyecto también, me doy cuenta, al final por mucho que haya habido momentos en los que haya querido mandarlo todo a tomar por saco, o guardarlo en un cajón, parece que hay como telarañas que empiezan a salir del cajón y te vuelven a llamar, ¿sabes? En plan de... Entonces ahí se convierte la lealtad de decir, te toca volver a ello, no puedes renegar de algo que eres tú. ¿Qué escuchaba Silver Roy de pequeño? Siempre en mi casa se ha escuchado mucha música, principalmente en inglés. Mi padre siempre ha sido un fan, muy fan del country, del rock de los 70, de los 60, mi madre era más rollo balada pop, ¿vale? Mis hermanos mayores eran mucho de los 80, 90, mi hermano Javi del grunge de aquella época, de los 90. Y ahí me pilló muy pequeñito y yo me acuerdo que mis hermanos fueron los que me inculcaban a que me gustara la música, ¿no? Lo veían como muy importante que crezcas teniendo una buena cultura musical. Música Y entonces, recuerdo una vez, esto fue algo que cambió un poco el transcurso de las cosas. Hay un grupo en especial que a mí me influenció, me marcó, me hizo tener mucho más claro que era algo que yo quería hacer, que me apasionaba. Fueron los Cranberries. Y yo recuerdo que mi hermano Javi, pues ellos estaban realmente llegando a España, ¿no? El boom de cuando realmente empezaron a ser grandes, ¿no? Y recuerdo que yo tendría, pues nada, como 8 o 9 años y recuerdo que mi hermano me sentó y me dijo, Quique, deja de escuchar eso que pone mamá, que era el consorcio y tal, y te voy a poner algo que te va a encantar. Es raro porque mi hermano le gusta mucho el brunch y yo digo, verás. Me va a poner abuelo de todo el grupo que cuando empiezan, yo ya no puedo. Y nada, y de repente fue ponerlo y enamorarme fue la palabra, o sea, algo que ya te marca de por vida, algo que te hace un cluc. Pues eso es un poco lo que me pasó. Caí un tiempo bastante obsesionado con la banda, con descubrir cómo creaban sus melodías, cómo interpretaban, cómo funcionaban como músicos. Y la verdad es que eso fue una inspiración brutal, porque ya, nada, pues al año o a los dos años de esto que te estoy contando, yo ya empezaba mis pinitos a inventarme canciones, te estoy hablando con 9 o 10 años, de inventar. En ese momento no sabía tocar la guitarra, así que todo lo que yo tocaba y todo lo que yo cantaba era en plan a capela. Y tengo grabaciones en casetes que yo digo, madre mía. ¿Podríamos decir que fue The Cranberries el grupo que te inspiró a hacer música? Evidentemente, una vez empecé a escuchar Los Cranberries, ya me hice aficionado a lo que es todo el tema este de... Era otro momento también, que yo añoro mucho, que era el tema de cuando te estrenaban videoclips o en la MTV o en los 40 o en cualquier cadena. Me acuerdo que teníamos una antena que cogía canales de todo el mundo y yo estaba obsesionado con grabar videoclips. Ya empecé a estar también muy interesado en lo que es la parte gráfica de la imagen de un grupo, de cómo hacían los videoclips, de la imagen que ellos vendían de su proyecto, de diferentes bandas. Ya te digo que en ese momento empecé ya a escuchar a muchos grupos del pop británico. ¿Qué influencias tiene Silver Roy? Y luego con los años ya he ido abriendo un poquito más el campo porque sí que es verdad que yo me estancaba mucho en ese estilo. Y ya con los años empecé a abrirme más. Entonces ahora puedo escuchar casi todo tipo de música exceptuando... Lo duro lo he empezado a apreciar más. Yo me refería a algo más en plan... Lo duro lo he empezado a apreciar más. Que no quiero ponerle el nombre porque es que al final me da pena también pensar el reggaetón, madre mía, cuántas veces lo he criticado. Pero es como... Es que todo eso, todo eso, todo, 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 todo eso... Es que no, no, no lo aguanto ni medio minuto. Hoy en día la verdad es que estamos monopolizados por un estilo de música a nivel cultural. Que sé que hay muchos estilos de música que siguen funcionando. Hay muchas bandas de indie que... Pero yo a nivel cultural me refiero, yo doy clases a niños pequeños. Les gusta mucho elegir canciones para mientras ponemos, mientras patinan y demás. Yo ahí digo, madre mía... No conozco a ni uno. Eso es lo primero. Y luego, es que luego... Es que digo, madre mía... Digo esto, esto... Chicas, esto... No sé, el día de mañana os acordaréis de estas canciones. Claro, pues mira, esto es una cosa en la que estoy en contra. Y yo, por mucho de que vaya en contracorriente, es una cosa con la que yo quiero pelear sanamente. Es decir, sigo creyendo en el artista a nivel repertorio, su repertorio, su discografía, escucharme un disco entero. A lo mejor hay canciones que nos gustan, está claro, para gusto los colores. Pero poder escuchar la obra entera de un artista para mí sigue siendo algo fundamental. Pero bueno, parece que nos quieren alejar de lo que es todo eso, de la música en general, de lo que es el arte de crear canciones, de componer con el alma, ¿no? Y sea el estilo que sea, pero de crear de forma natural. Ahora es todo muy mecánico. Ordenadores y cosas raras. Y ritmos así, que están guay para un rato. Yo creo que todo tiene cabida. Pero cuando se centran tanto en eso como para elevarlo a lo que es el mainstream music a nivel cultural, a mí es cuando digo, a ver, ¿en serio? Esto es todo lo mejor que podemos ofrecer, tío. Venga, hombre. ¿Sobre qué le gusta cantar a Silver Roy? Mis canciones principalmente han sido siempre muy personales. Cuando era más niño, a ver, mi inglés no era lo bueno que es ahora, cuando era pequeño, cuando era más joven. Entonces había muchas letras que estaban realmente... Era porque no tienes el idioma controlado. Entonces muchas veces buscas rimas que luego las piensas y dices, no hubiera escrito esto. Pero, sobre todo, ya te digo, temas personales desde... La gente suele decir que tiendo mucho a la melancolía. Principalmente el grosso fuerte de mi discografía es verdad que es melancólico. Hay mucha melodía, mucha... Más profundo, ¿vale? Pero es eso, es que normalmente suelo tener ganas de escribir cuando peor me siento. Cuando yo estoy bien y cuando estoy animado y cuando tal, quizás me gusta más tocar en conciertos, ¿no? Es cuando realmente tengo la energía ahí como para darlo todo. Música Sobre todo escribo de todas las cosas en las que todos los seres humanos se pueden sentir bastante relacionados. Con una ruptura dolorosa que te ha dejado en la miseria o desde... O desde la añoranza, de la nostalgia, desde la melancolía, la soledad. Pero luego también hay canciones un poco más optimistas donde siempre me gusta meterle un... Últimamente, sobre todo en los últimos años, tiendo a que una canción no sea del todo amargante. Ya de forma natural intento siempre meterle algo de luz, ¿sabes? De que haya un momento en la canción de que no es todo tan oscuro. Siempre hay la luz. Y ese es mi lema. Mis canciones son luces y oscuridades. La vida misma. Música Acabas de lanzar tu último trabajo. ¿Por qué el nombre del álbum 2222? Hay una historia curiosa con esta... Le ha pasado más gente, así que no es algo tan único. Pero es verdad que hasta que no empiezas a compartirlo no empiezas a saber que hay luego otra gente que le pasa lo mismo. Pero es verdad que esta... Esta hora, es una hora en concreto, durante bastantes años fue como demasiado. ¿Sabes cuando algo es demasiado que te das cuenta de que, vale, no es una ni dos, son muchas veces que aparece? Y no sabes realmente el significado de por qué aparecen tantas veces. Puede ser coincidencia, pero nuestra mente siempre empieza a buscar algo más espiritual en todo eso. Como más buscarle una señal a algo. Entonces yo lo acabé reflejando que cada vez que yo me ponía con lo que es mi proyecto musical, porque he tenido muchos on-off, he estado como que me he ido, lo he dejado o tal, o lo he dejado muy en privado. Siempre, cada vez que yo retomaba algo de la música, ahí estaba saco, el 2222. Entonces yo me decía, tío, algo tiene que haber. Yo decía, sí, algo tiene que haber, una señal básicamente. Entonces lo tomé como tal. Y entonces cuando he sido capaz de un poco relanzar otra vez un poco todo lo que es mi proyecto, tenía tantas cosas guardadas en cajones que no habían visto la luz, que nadie había escuchado, que era como, Kike, tómatelo en serio, hazlo y hazlo bien. Que es lo que tus canciones se merecen. Entonces, fue un poco así, la verdad. Y entonces a la hora de buscar un título lo tuve bastante claro. Digo, este es el título del álbum, ¿sabes? Que siempre compongo con la acústica, lamentablemente no toco otro instrumento. Esa es la pena. Que a lo mejor tendría que haber aprendido a tocar piano, que me encanta. Nunca es tarde, ¿no? Pero dicen que cuesta mucho. So I can clean the people's minds for us to play. El tema de componer en acústico es sobre todo la composición. Siempre compongo con mi guitarra acústica. De ahí luego evidentemente hay muchas canciones que te piden un rollo muy distinto al acústico, ¿no? Al modo en el que ha nacido la canción. Y es ahí cuando la banda ahí te echa el cable de más o menos un poco con la idea que tú tienes ya preconcebida. Porque tú una canción la tienes en tu cabeza y hasta que realmente no la tienes oficialmente grabada, finalizada, no puedes pasar página. Esa canción está toda bien completa para ti. El tema del sonido es una cosa compleja. Porque yo nunca he tenido unos medios económicos súper como para poder grabarme producciones potentes. Esa es la deuda pendiente que tengo, de darle el 100% de calidad de producción a mis canciones. He hecho lo que he podido, lo máximo que he podido. Pero siempre he ido yo en busca de, ay, me falta la guinda del pastel para encontrar el sonido, el tal. A ver, creo que si tú te pones a escuchar un poco mi discografía, mis canciones, sí que se saca ya un estilo muy concreto, un sonido muy concreto, una idea muy concreta. Bueno, quizás en el futuro tenga la suerte de poder invertir más pasta en producción y luego diga, pues no suena tan bien. ¿Cómo es Silver Roy en el escenario? A mí me gusta mucho rockear en el escenario, me gusta mucho dar espectáculo, lo llevo como muy dentro, me encanta. Cuando me subo al escenario depende de cómo me encuentres de día. Pero si me encuentro enérgico con muchas ganas, la verdad es que ahí es donde yo puedo interpretar las canciones, sentirlas, vivirlas y hacer que le llegue a la gente, ¿sabes? La mejor sensación que un músico puede tener es cuando las cosas van bien en un directo y lo disfrutas y das tu 100% de tu alma, de tu emoción. Es increíble, pero en español sería como una sensación increíble, básicamente. En el escenario yo soy un... ¿cómo me lo dicen? Soy un... No paro quieto. La verdad es que yo cuando canto es como mi cuerpo va con él. Y a mí me gusta mucho también bailar, pero sí, me gusta bailar, me gusta mover el esqueleto. Entonces, cuando yo estoy en el concierto, yo sí siento la música, me gusta sentir la música. Entonces, sobre todo es también un poco espectáculo, ¿sabes? Me gusta también un poco... Creo que tengo un repertorio bastante potente como para no simplemente dejarlo ahí, como un panmareta ahí cantando la canción. Es como que me pide realmente transmitir mucho más corporalmente hablando, ¿sabes? Y, sobre todo, el sentir una pequeña montaña rusa. Yo todavía trabajo mucho en qué tipo de repertorio, y lo haré con el tiempo, ¿sabes? Cuando tenga más experiencia. De ver cómo encajar el repertorio que yo tengo en la mente, que se vaya desarrollando de tal manera que todo el mundo diga ¡guau! Hay versatilidad en las canciones. Y eso es algo muy importante para mí, porque por mucho que pueda tener canciones muy deep, muy profundas y con muchos silencios y tal, luego hay canciones en las que me gusta subir arriba. Entonces es eso, jugar con esa montaña de emociones y poder hacerlo de la manera correcta como para que le llegue a la gente, ¿sabes? Ese es un poco mi objetivo a nivel directo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, chicos! ¿Qué sabor te gustaría dejar en la boca de la gente que escucha tu música? Bueno, que aprecien sobre todo lo que es la parte compositiva de mis canciones, ¿no? Y de... a nivel estructural y todo. Sobre todo que lo que me ha llegado de la gente es que... Va por buen camino, ¿sabes? Entonces a mí cuando me dicen, me ha llegado al corazón, me llega al corazón. Hay algo en tus melodías, en tu voz, en tu forma de transmitir que me llega. Entonces, eso es bonito cuando te lo dicen, la verdad. Miracle, Miracle, Miracle